Vamos a ingresar a nuestra tienda PlayStory e ingresaremos el nombre de Bitmoji A continuación daremos clic en instalar La aplicación está disponible para Android y iOS, así que no tenemos problema a la hora de descargarlo Una vez que el programa se haya descargado por completo, daremos clic en abrir Aquí esperaremos un par de segundos para entrar en la aplicación de Bitmoji A continuación se nos muestran las siguientes dos opciones para poder registrarnos Ya sea por medio del Snapchat o por nuestro correo electrónico Vamos a registrarnos con nuestro correo electrónico, daremos clic Se nos abre la siguiente ventana, la cual pedirá nuestra fecha de nacimiento Una vez que lo hayan colocado, daremos en continuar Si el video te está ayudando, no olvides suscribirte Activa la campanita, ya que estoy subiendo contenido cada semana Aquí solamente colocaremos el correo electrónico y una contraseña Recuerda que es muy importante no perderla, ya que cuando instalemos la extensión a Google Chrome Colocaremos los mismos datos A continuación damos clic en registrarse Nos saldrán dos opciones para crear nuestro avatar, mujer o varón Al momento que selecciones, saldrá un mensaje para tomar una selfie Y de ese modo crear un avatar más rápido Pero no se los aconsejo, lo ideal es crear nuestro avatar a nuestro criterio Y verás que es muy fácil, para ello daremos clic en omitir Solo resta esperar un par de segundos y a continuación nos saldrán varias opciones Aquí tenemos una vista previa de nuestro avatar Y aquí abajo tenemos una barra con varios estilos para personalizar nuestro Bitmoji En este caso, el color de la piel, el color del cabello, el peinado, el vello facial El color del vello, la forma de los ojos, su tamaño y su color, la ceja, la nariz Y así sucesivamente todas las características que ustedes van a ir colocando a su avatar Hay muchas formas y no te preocupes si esto lo llegas a guardar Porque siempre que entres en la aplicación podrás modificarlo según a tu criterio Una vez que hayas terminado todo el recorrido de la barra de opciones Y tengas listo tu avatar a tu criterio Solo restará dar clic en guardar Y el programa se encargará del resto Para que puedas usar tu Bitmoji en tus redes, clases y compartir Ah, pero ese no es todo Cuando entres en el programa verás las siguientes opciones Una de ellas es en tus redes sociales En tu teclado lo podrás encontrar con un sticker Listo para usar en cualquier momento Y no te imaginas la cantidad de stickers que tienes ya disponibles para usar Algo interesante de esta aplicación es que al colocar alguna palabra clave Nos aparecen ciertas opciones Como por ejemplo Al colocar la palabra escuela Vean las opciones que nos ofrece Todo relacionado al ámbito escolar Que podemos utilizar ya sea para algunas presentaciones con nuestros alumnos O en algunas otras situaciones Otro ejemplo podría ser si colocamos la palabra pose Nos aparecen otras opciones En este caso ya sin letras Pero en diferentes posiciones Para nuestras imágenes, videos O simplemente compartir con nuestros amigos o compañeros Ahora ha llegado el momento de agregar la extensión de Bitmoji a Google Chrome Una vez que estemos en el navegador de Google Chrome Colocaremos en el buscador extensión de Bitmoji Daremos clic al enlace de abajo No se preocupen que toda la información lo dejaré en la descripción del video Daremos clic en añadir a Google Chrome En la siguiente ventana nos saldrá un mensaje Si queremos instalar Bitmoji Daremos que si Posteriormente se estará descargando un archivo Hasta que nos aparezca la pantalla principal de Bitmoji Aquí colocaremos el correo electrónico y la contraseña Que colocamos al inicio cuando creamos nuestro Bitmoji en nuestro celular Una vez que hayan llenado los dos campos Daremos clic en ingresar en login Nos aparece el siguiente mensaje Que ya estamos conectados y listos para usar La extensión de Bitmoji en nuestra computadora Ya aquí podemos cerrar las sesiones Y cuando abramos una pestaña nueva Ya tendremos dicha extensión Por ejemplo al abrir un navegador Podemos darle clic donde están las extensiones Al igual podemos darle clic aquí para fijar La extensión de Bitmoji Y como ven ya nos aparece Si damos clic podemos abrir nuevamente Todas las características de Bitmoji Que nos permite hacer como un buscador Y colocar algunos stickers que nosotros queramos Está por categorías Y recuerden que también se puede buscar por palabras claves Me alegra que te hayas quedado hasta el final del video Recuerda que estaremos subiendo videos cada semana Todavía nos falta ver mucho acerca de Bitmoji Desde como usar Bitmoji para nuestras clases Como hacer un aula virtual Como añadir audio para tus aulas virtuales Como hacer que el Bitmoji mueva la boca Y bueno todo eso lo podrás encontrar en este canal Pero es muy importante que te suscribas Para que Youtube te notifique cada vez que suba el video Bueno mis amigos esto ha sido todo Mucho éxito y nos vemos en un próximo video